... Casi 6.800 personas en Valladolid contribuyen con Médicos Sin Fronteras. Gracias a estas aportaciones, la organización presta servicios en países en conflictos. Dicen que en 2018 no ha habido grandes crisis, pero sí situaciones preocupantes, como por ejemplo las mafias. Es gente refugiada que tiene que marchar de su país. Entonces, pues bueno, sí, a mafias las hay y ojalá se luchara más contra ellas, pero es que lo que importa es la gente que tiene que marchar. O sea, porque hay una mafia detrás no le vas a dejar que se ahoga en el Mediterráneo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida conocemos el balance que hace Médicos Sin Fronteras de 2018 y también estaremos en uno de los barrios de la capital en los que se han desarrollado obras de mejora en los últimos meses. Siete calles de Covareza han sido renovadas gracias a unas obras que han costado cerca de 800.000 euros. Es la obra de más envergadura en el barrio de los últimos 30 años. Ampliar aceras en algunos casos, mejorar la situación con el tema de los alcorques por problemas de las raíces de los árboles que, como saben, también tenemos en otras zonas de la ciudad. La intervención que se ha ejecutado ha permitido mejorar algunos rebajes de pasos de peatones, también mejorar algunas paradas de autobús. Las peñas de la capital han presentado hoy su programa de actividades para las fiestas. Conciertos, DJs, hinchables, juegos y un gran tráiler en el desfile de peñas son algunos de sus planes. Y también intentarán batir dos récords Guinness. El primer récord Guinness, el mayor número de personas con dedos de espuma. El segundo récord Guinness, que es la pañoleta más grande del mundo. Este récord Guinness se ha pensado por dos motivos importantes. El primero es porque el distintivo de cualquier peñista es la pañoleta. El récord nuevo, nadie lo ha hecho. El Milanito de Montemayor de Pililla dedica esta edición a La Mujer. El Festival de Cerveza Artesana se celebra este fin de semana con más duración de lo habitual. Habrá también música, gastronomía y deporte. Siete calles del barrio de Covareza de Valladolid han sido renovadas en los últimos meses. Han mejorado aceras, pasos de peatones, alcorques y la accesibilidad en general. Todo ha costado cerca de 800.000 euros. Los trabajos ya han terminado, pero aún quedan algunas zonas en las que intervenir. El barrio de Covareza de la capital nació a finales de los años 80. Tiene ya una antigüedad de 40 años y varias calles necesitaban una intervención. Ha durado en torno a 10 meses, que ha ido a caballo entre el año 2018 y 2019. Una intervención importante de cerca de 800.000 euros. La mayor intervención que se ha hecho en los últimos 30 años en el barrio de Covareza. Se ha actuado en siete calles, todas del Polígono 1, el más antiguo y ubicado al oeste de la carretera de Rueda. Han ampliado aceras o mejorado los alcorques, que estaban en mal estado por las raíces de los árboles. También la intervención que se ha ejecutado ha permitido mejorar algunos rebajes de pasos de peatones, también mejorar algunas paradas de autobús, haciéndolas más accesibles para las personas con movilidad reducida y también mejorando la situación de cara a los propios conductores de Auvasa. Se han pavimentado también algunas calles y en algún caso se ha aprovechado para sustituir la red de agua y saneamiento. Estos trabajos ya han finalizado, pero aún realizarán más mejoras. En el último tramo de la calle Miguel de Libes, por ejemplo, y también en materia de mejora de emplazamientos de contenedores. Hoy se ha celebrado Consejo de Administración de Acuaval y en él se han aprobado contratos que superan el millón 200.000 euros. Son de adjudicación de instalación, lectura y adquisición de contadores especialmente. Además, se ha aprobado pedir a la Junta de Gobierno local varios proyectos, por ejemplo, sustituir un colector del Paseo Zorrilla o la contratación de camiones y otro tipo de equipamiento. El Partido Socialista Provincial tiene que elegir al nuevo portavoz del grupo en la Diputación de Valladolid que sustituya a Teresa López. Ayer realizaron un sorteo en el que salió elegido el alcalde de Alaejos, Carlos Mangas, pero sin embargo, minutos después, una de las diputadas cambió su voto y provocó un empate entre Mangas y Francisco Ferreira, que es la propuesta de Teresa López. Hoy Oscar Puente ha opinado sobre este proceso. No recuerdo que nosotros votáramos en el Grupo Municipal Socialista, cuando se fue Soraya, quién tenía que asumir la portavocía, fue la ejecutiva la que lo decidió. Por lo tanto, si es la ejecutiva provincial la que debe decidir el portavoz, no tiene ningún sentido hacer una votación para además luego no respetar el resultado o que haya este tipo de situaciones y, por tanto, no ha sido un acierto, desde luego, la fórmula. Puente ha hablado hoy también de sus relaciones con la Junta de Castilla y León. Dice que no critica por ser mera oposición, sino porque cree que el Gobierno regional debería apoyar más a Valladolid económicamente. Necesitamos apoyo de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, mucho más decidido a la Seminci. Yo espero que el consejero de Cultura, que viene con nuevas ideas, lo tenga claro. Necesitamos apoyo en el tema de los colegios y las escuelas infantiles. Necesitamos claramente un compromiso de financiación con los asuntos relacionados con la política social del Ayuntamiento, en el que la propia ley exige a la Junta una financiación del 90% y al final está financiando solo un 60%. La Junta de Castilla y León convoca ayudas para garantizar el suministro de agua en explotaciones ganaderas afectadas por la sequía. Podrán solicitarlas los titulares y gestores que tengan un censo en la explotación igual o superior a 10 unidades de ganado mayor. Tiene que estar inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad. El importe máximo de estas ayudas es de 4.000 euros. Uno de los siete casos probables de listeriosis que estudia la Consejería de Sanidad en Valladolid ha resultado negativo. Es el de un hombre de más de 30 años de edad que no requirió ingresos. Médicos Sin Fronteras ha presentado su memoria de actividades del año 2018. La organización alerta de que se está produciendo una criminalización de la ayuda humanitaria. Dicen que antes había gran respeto por su trabajo pero que cada vez son más un objetivo y que se protege menos al vulnerable. En Valladolid la organización tiene a cerca de 6.800 socios. Luis Atienza es cirujano vallisoletano. Lleva cinco años trabajando con Médicos Sin Fronteras. Ha visitado varios países en conflicto. El último Camerún, a donde regresará el 7 de septiembre. Un territorio que en la zona anglófona sufre las penurias de los enfrentamientos y que repercute en los más necesitados. Heridas de guerra nunca antes vistas y que desde Médicos Sin Fronteras tratan de paliar. ¿Y cuál es el problema de la cirugía reconstructiva? Que muchas veces estos pacientes necesitan hasta 15 o 20 intervenciones. Entonces ya el coste es completamente impensable para los pacientes y sus familiares. Y luego pues no hay profesionales para realizar este tipo de cirugías. Por ello forman a los profesionales de la zona. La filosofía de Médicos Sin Fronteras pasa porque en sus instalaciones en torno al 90% de los que allí estén sean nacionales y el resto expatriados. El 2018 no ha traído grandes crisis pero sí conflictos que se perpetúan en el tiempo. Y hay otra situación que les preocupa sobremanera. Por un aumento de la criminalización de la ayuda humanitaria. Lo que estamos viendo es que cada vez más somos también foco de todos esos discursos xenófobos. Lo estamos viendo también por ejemplo estos días en el Mediterráneo. Es gente refugiada que tiene que marchar de su país. Entonces pues bueno, sí, mafias las hay y ojalá se luchara más contra ellas. Pero es que lo que importa es la gente que tiene que marchar. O sea, porque hay una mafia detrás no le vas a dejar que se ahoga en el Mediterráneo. Huyen obligados por las circunstancias. Quema de casas, decapitaciones. Prefieren arriesgar sus vidas y convertirse en parias antes que seguir en sus países. Médicos Sin Fronteras pide actuaciones en las zonas de origen. Y señala que en ningún caso contemplan devolver a estas personas a Libia. Creen que la Unión Europea está siendo irresponsable con ellos. El pañuelo más grande del mundo y el mayor número de personas moviendo una mano de espuma. Son los dos récord guines que se van a intentar batir este año en las fiestas de la capital. Las peñas han preparado más de 40 actividades para todas las edades. Este es un año especial porque el desfile inaugural celebra sus bodas de plata. El tradicional desfile de peñas que inaugura las fiestas patronales de la capital cumple 25 años. Y con ello la coordinadora de peñas de Valladolid. Para celebrarlo este año será especial. Vamos a meter un trailer, un camión de 14 metros por un medio de alto, digamos. Y cuatro metros, creo recordar, que es de ancho. Ahí vamos a meter bastantes esculturas de Juan Villa. Durante la semana de fiestas habrá más de 40 actividades repartidas por el centro y los barrios de la ciudad. Y también se intentarán batir dos récord guines. El mayor número de personas con dedos de espuma es el segundo récord guines, que es la pañueleta más grande del mundo. Este récord guines se ha pensado por dos motivos importantes. El primero es, porque el distintivo de cualquier peñista es la pañueleta, es récord nuevo, nadie lo ha hecho. Conciertos, DJs e hinchables para niños llenarán de ambiente festivo nuestras calles. Eso sí, siempre desde el civismo y el respeto al resto. Vamos a utilizar vasos reutilizables en todas nuestras actividades donde tengamos barras. En las barras de nuestros conciertos y nuestras actividades no vamos a dispensar bebidas de alta graduación. Solo van a ser bebidas alcohólicas de baja graduación. Este es el programa completo que incluye desde degustaciones de perritos hasta eventos deportivos. Todo dirigido a que peñistas y ciudadanos de todas las edades pasen unos días llenos de alegría y de fiesta. En carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es En el mes de septiembre se van a poner en marcha unas rutas culturales para conocer mejor el canal de Castilla y todo su entorno. La primera de ellas tiene lugar este domingo día 1. Hay salidas desde Madrid y también desde Valladolid, desde la estación de trenes de Campo Grande. Este domingo se visitará la almazara Pago de Valdecuevas en Medina de Río Seco y por la tarde la fábrica de harinas de San Antonio. Después se hará un viaje en barco de una hora de duración por el canal. Y desde este viernes hasta el domingo, Montemayor de Pililla celebra una nueva edición de la feria El Milanito. La cerveza artesana es protagonista, pero también la música, la gastronomía y el deporte. Este año hay dos novedades. El festival dura más y está dedicado a la mujer. Del 30 de agosto al 1 de septiembre, Montemayor de Pililla celebra por octavo año consecutivo la feria de la cerveza El Milanito. No faltará la música, la gastronomía típica de la zona y el deporte con la segunda edición de Cross. Pero sobre todo habrá cerveza artesanal, que este año tendrá que compartir el protagonismo con la figura de la mujer. Esta edición tiene el modesto objetivo de ayudar a presentar a la mujer por lo que hace, por su arte, por su oficio, sea este la elaboración artesanal de cerveza, la música o la artesanía, que son los pilares de nuestro festival. Esta edición contará con 120 cervezas artesanas, dos de ellas británicas, y a diferencia de años anteriores habrá dos novedades. Lo hemos adelantado al viernes, con lo cual la presentación, la inauguración del festival es el viernes a las 7 de la tarde. Hay una cerveza que es edición especial, que está hecha con frambuesa, con moras, y que es la edición especial para el women, que la gente podrá probar allí. Durante los tres días habrá conciertos musicales de grupos formados íntegramente por mujeres o grupos donde las líderes son ellas. Hay 10 conciertos en directo, pero quizás destacar dos, que serían un poco lo que es la cabeza de cartel. Uno es el antiguo grupo de Dover, que se viene con su nueva formación, que es New Day, y actuará el viernes a las 12 de la noche, como plato fuerte del viernes. Y el plato fuerte del sábado sería Marina, y actuará el sábado a las 10. La localidad espera acoger alrededor de 15.000 personas durante el fin de semana. Se ha ampliado la zona de acampada y se pone a disposición de los ciudadanos un parking gratuito y un parking específico para autocaravanas. Hoy es miércoles, 28 de agosto, y estos son algunos de los asuntos más destacados del día. Los vemos brevemente, en menos de un minuto. Concluyen las obras para mejorar siete calles del barrio de Covareza de la capital. Se han invertido 800.000 euros. Cerca de 6.800 personas colaboran con Médicos Sin Fronteras en Valladolid. Se alertan del trato criminal que se está dando a la ayuda humanitaria. Las peñas de Valladolid intentarán batir dos récord Guinness estas fiestas, en las que el desfile inaugural cumple 25 años. Precisamente mañana hablaremos de medidas de seguridad que se van a tomar en las fiestas de la capital y también del Festival de Artes de Calle de Aldea Mayor de San Martín, que se celebra este fin de semana. Y este fin de semana comienzan las fiestas de Medina del Campo. Y el viernes 6 de septiembre, en la Plaza Mayor de la Hispanidad, a las 11 de la noche, estará la Orquesta Panorama. El evento es gratuito. Con ella nos despedimos. Les dejamos ahora con el tiempo y los deportes. Que pasen feliz noche. Adiós. Adiós.